Muy buenos días a todas y a todos. En el marco de los dos últimos temas que hemos estudiado, el de el estrés, las estrategias para su atención y control, y el de la salud emocional en tiempos del COVID-19, esta semana vamos a estudiar el tema que lleva por título la salud socioemocional en el distanciamiento escolar. El aprendizaje esperado es el de construir una resiliencia desde el contexto personal, familiar y social. Estos puntos que a continuación les voy a compartir tienen su origen en una plataforma española denominada SER. Se trata de una paráfrasis que nos pueda ayudar a reconfigurar nuestra adaptación a la nueva realidad, a esta realidad COVID que estamos viviendo. Cada quien desde su propio espacio y desde el impacto que se está manifestando en nuestra manera de vivir. Número uno, partamos de la creencia de la salud como un proceso en movimiento, como un proceso de desarrollo y de crecimiento personal y de la comunidad. Número dos, trabajemos por el equilibrio de nuestros cuerpos y desde nuestro objetivo principal, el bienestar. Número tres, el bienestar se relaciona estrechamente con los procesos de promoción de la salud y por lo tanto con hábitos de vida saludable. Número cuatro, eduquémonos desde la distancia escolar para encontrar el sentido en la propia vida. tenemos que ser responsables de nuestra salud y comprometidos con nuestro desarrollo personal y social. Número cinco, entendamos la educación socioemocional como una herramienta, como un contenido y como una metodología que nos permita el desarrollo de habilidades socioemocionales que activen nuestra inteligencia como seres humanos integrales, como seres humanos que vivimos en una comunidad. Número seis, trabajemos con una mirada propia desde nuestro contexto personal, desde nuestro contexto familiar y desde nuestro contexto social. Desarrollemos nuestra inteligencia emocional pero también nuestras competencias emocionales. Número siete, marquemos como punto de partida el desarrollo saludable de la personalidad, la cual integra estos cuatro componentes, equilibrio, coherencia, adaptabilidad y armonía entre emoción, razón y comportamiento. Número ocho, realicemos la búsqueda constante de la conciencia emocional. Número nueve, transitemos de la elección personal a la elección comunitaria. Pensemos en plural y no sólo en singular. Número diez, adoptemos la responsabilidad individual no sólo como un concepto clave de la educación socioemocional, sino como una práctica creativa y en continua transformación. En este sentido, no podemos creer que en la salud socioemocional existen recetas y que estas recetas, si las seguimos al pie de la letra, nos va a dar como resultado pues X escenario o situación. Por el contrario, se trata de un propósito personal desde las características de nuestra propia realidad. Primero hemos insistido tomando conciencia de lo que nos está pasando. de lo que estamos experimentando, de lo que nos está ocurriendo y después con la idea clara de que lo queremos superar, que queremos atender todos esos factores, tanto negativos como positivos, que están influyendo en nuestra realidad en nuestra realidad, en nuestra manera de vivir, pero tiene que partir desde la situación personal, desde la situación familiar, desde la situación social, porque cada espacio es un mundo aparte, es un mundo diferente. No estoy tratando de decir que se trata de islas porque todos necesitamos de los demás, pero tal vez lo que le funciona al profesor no me funciona a mí como estudiante. Tal vez lo que le funciona a un familiar no necesariamente me va a funcionar a mí y lo que me funciona a mí desde mi realidad no necesariamente le tiene que funcionar a los demás. Entonces insistimos en partir de esa búsqueda personal, de esa búsqueda constante para superar los desafíos y los retos que vamos a enfrentar en los días por venir y que muchos ya estamos enfrentando porque tenemos el impacto de la enfermedad. En la enfermedad en la familia, en los vecinos, en los amigos, en personas próximas y cercanas o en personas conocidas y todo esto está influyendo en nuestra salud, en la salud socioemocional. Nos está impactando, nos está golpeando, tenemos efectos a veces inmediatos, a veces en el corto plazo, en el mediano plazo o seguramente también en el largo plazo. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas estas situaciones, a esta búsqueda, a este constructo para ponernos a salvo primero como seres individuales y después como seres sociales. Lo que no podemos dejar de hacer es pensar en las estrategias para salir adelante. Lo podemos hacer, sí, lo podemos lograr también, sí queremos. Si estamos buscando las justificaciones para acicalar nuestras desgracias, para consentir los efectos negativos, pues también seguramente tendrán esos resultados. Pero si tenemos el propósito de transformarnos para adaptarnos a la nueva realidad, creo que lo podemos hacer. Y apoyándonos y juntos y en equipo y de manera colaborativa, creo que podemos enfrentar más estos desafíos. Si ustedes nos entienden como maestros, si los maestros los entendemos a ustedes los estudiantes, entendemos a los padres de familia, a los padres de familia, a nosotros, si iniciamos diálogos inteligentes, si implementamos estas características que hemos comentado de equilibrio, coherencia, adaptabilidad, armonía, y esta armonía precisa entre emoción, razón y comportamiento. Creo que vamos a ganar mucho. ¿Y cómo se logra esto? A través del diálogo. A través de un diálogo inteligente, a través de un diálogo respetuoso. Creo que podemos establecer mecanismos para superar todo lo que nos ocurre. Esto es nuevo, pero no nos puede vencer. Esto es algo desconocido para el ser humano, por supuesto que sí, pero no nos va a doblegar. Somos más grandes. Somos todavía mucho más inteligentes y sabios para salir adelante. Lo hemos demostrado en diferentes etapas de la historia. La capacidad del ser humano para superar tiempos de crisis es ilimitada. Entonces, no hay que bajar la guardia, no hay que entrar en fases de tristeza, de depresión, de angustia, de ansiedad. Vamos a superarlo todos juntos. Vamos a tomarnos de los hombros, de las manos y a salir adelante. Y cuenten con el apoyo de los maestros de la escuela. Obviamente de manera respetuosa, porque aquí vamos a estar para apoyarlos siempre. A padres, a madres, a alumnos, a alumnas, a estudiantes, a la comunidad. Los vamos a apoyar siempre. Y cuenten con ese apoyo. Acérquense con confianza a solicitar lo que en ese momento requiere. Y seguramente encontrarán una respuesta igualmente respetuosa. Tenemos que sobrevivir a este tiempo que nos tocó vivir. No nos podemos ir a otro lado. No nos podemos ir a otro planeta. No podemos huir. No podemos entrar en la tristeza. No podemos entrar en una fase de derrota, de pérdida, de falta de capacidad para salir adelante. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Los 10 puntos que les compartí, escúchenlos una y otra vez. Anótenlos, escríbanlos, compréndanlos. Llévenlos para el debate con sus familias, para la discusión, para la reflexión. Y creo que nos va a servir. Yo hice una lectura en esta plataforma. Me gustó. Obviamente tomé algunas ideas. Y también incluí algunos pensamientos que en la actualidad pueden ser útiles para salir adelante. Porque todos estamos padeciendo los mismos efectos. Todos, en igualdad de circunstancias. Nadie está escapando de esta enfermedad. Los maestros no somos invencibles o no vivimos en un mundo aparte. También recibimos ese impacto. Y también ustedes como estudiantes y también las familias y los jefes de familia y las madres y los vecinos. Todos estamos inmersos en esta realidad que nos ha correspondido vivir históricamente. Que no vamos a olvidar nunca y que seguramente será un referente histórico en los años por venir. Este es el tema que les quería compartir. La tarea consiste en elaborar un resumen en su cuaderno en 28 o 30 renglones. Cuidando la ortografía, la puntuación, la buena presentación de sus trabajos. Yo les agradezco el que me permitan ingresar a sus hogares a través de esta aplicación. Soy el profesor Alejandro López. Y hasta luego.